El reporte de la serie mundial es presentado por El Rey del Pollo de Chicken King Prueba el verdadero sabor del pollo asado en Houston en El Rey del Pollo de Chicken King Aprovecha nuestro especial para llevar de 12 piezas de pollo, 3 ais de frijoles charros, 3 ais de arroz, tortillas, más un refresco de litro y medio a solo $21.99 O aprovecha nuestra promoción de los martes en la compra de 8 piezas de pollo, te llevas 8 más gratis Con tortillas, salsa y cebollas, con 5 localidades, Houston es el territorio del Rey del Pollo de Chicken King Gracias a Dios se nos ha dado las cosas a nuestro favor, esto no ha terminado todavía, quedan bastante juegos por delante Pero lo bueno es que llegamos a casa con la serie 2 a 0 Sí, así a Dios después en los primeros 3 turnos puse un ajuste Después del último ponche vine al cage un rato a tratar de dejar llegar un poquito más la pelota Estaba haciendo swing a picheos malos y gracias a Dios pude hacer ese ajuste para empujar una pasada Bueno, era la meta, como digo, venía a dar el todo, a pelear contra ellos Por supuesto que no se le quita el mérito de los buenos abriodos que son Vinimos a hacer buenos ajustes en el home play, hacer un buen picheo Sin embargo, después del primer inning, Berland hizo un tremendo trabajo, nos aguantó ahí por unos cuantos innings Pero finalmente en el séptimo inning pudimos hacer las carreras Bueno, no, contento de ir a casa, a llevar esa serie 2 a 0 allá a los fanaticados Que se lo merecen y que nos sigan apoyando Gran posibilidad de coronarse ahí Es la meta, sí, por supuesto Es el objetivo, tratar de lograr ese campeonato en casa para esa fanaticada El reporte de la serie mundial fue presentado por El Rey del Pollo de Chiquenki